Doña Minerva de los Santos Baruch perdió en una noche todo el patrimonio forjado a lo largo de varias décadas y generaciones de su familia. Su casa, ubicada en la calle Galeana del barrio Tercero en la Villa de Oluta, quedó destrozada hace una semana en que una tromba la sorprendió junto a su familia al convertir su vivienda de varias piezas en un enorme arroyo que la dejó herida de una pierna y con su casa convertida en tragedia. Estamos en la miseria, dice a Imagen del Golfo, quien sostuvo una plática con ella postrada en una cama de un domicilio particular que un amigo de la misma familia les prestó porque no tienen ni para pagar una renta. Las lluvias de este lunes 5 de junio, a unas horas de cumplirse una semana de la tromba que generó una corriente de agua que arrastró dos autos e inundó varias viviendas en la calle Galeana del barrio Tercero, despertó el miedo de los vecinos a que la tragedia se vuelva a repetir. Desde Villa Oluta, para el corporativo Imagen del Golfo, informó Santos López Heldo.